Gracias por ver el video. Surge el barrio en la bandera, que en el toro para el niño, oro fría en la mano de la mano, los ángeles moderados, en mi lleno le dejó el barrio, y a las manos del carmelo, por gracias en mi vida, en mi lleno le dejó el barrio, y a las manos del carmelo, por gracias en mi vida, en mi lleno le dejó el barrio, y a las manos del carmelo, y a las manos del carmelo, se ha quedado en estas casas que les son tan preferidas. Y en que en aburrada acercarnos a Jesús, y en que a Dios te alegras. Nos nacimos a un amor, con los ojos y con su madre. En tu hermosura y encantura. El poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, tú, quien has ordenado a tu servidor Moisés, de representar la figura del quirúrgine en el Arca Santa, lánzanos del ejército para seguir haciendo iconos en memoria de los que le representan. Deberimos, Señor Rey nuestro, de enviar tu Espíritu Santo con tu ángel sobre este santo icono, para que sea escuchada cada oración que te ofreciere mediante él. por la gracia de tu único Hijo que ama a los hombres, nuestro Señor y Dios Salvador Jesucristo, por su misericordia y ternura. Porque a ti es la gloria, la veneración y la adoración, como a tu único Hijo y tu Espíritu Santo, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Virgen del Atenso. Es un día grande para esta comunidad, el pueblo de Villarrolero y la iglesia que peregrina en Abacete. Hoy contamos con la presencia de muchos peregrinos, de Madrid, Salamanca, Ledrija, Sevilla y Cáceres. Damos gracias a Dios porque desde ahora ya contaremos con un icono de la Virgen de la Teja, que nos transmite un precioso mensaje cargado de significado teológico. Al final de la misa, rezaremos a la Virgen de la Teja, el último día de la novena, que con tanto fervor hemos realizado un sonoro. Y pondremos junto a su altar el icono, antes de que ocupe su lugar en la columna de piedra. La Virgen eligió este monasterio para dejar un signo material de su presencia y hacerse cercana con su maternal solicitud. Desde su trono de barcos, nos ofrece su compañía, derramando lluvia de gracias, porque conoce bien todas nuestras felicidades. ¡Ponemos en su corazón lo que traemos en los nuestros, y tenemos presentes a cuantos desearían estar hoy aquí! Pedimos de modo especial por la deseada paz en Tierra Santa, Ucrania y otros lugares del mundo, solicitando la intervención poderosa de la Madre de Dios, para ser mejores hijos suyos y buenos cristianos. Deseamos acogerla con cariño en esta abogación que nos ha regalado el cielo, y renovamos nuestra capacidad de asombro ante este prodigio, agradeciendo a Jesucristo esta manifestación tan humilde y sencilla de su Madre, que también es la Reina de Cielos y Tierra. Las Hermanas Clarisas agradecen la celebración de esta Sobre de Eucaristía al Padre Miguel Ángel y Sacerdote Contelebrantes. Agradecen la asistencia de todos nosotros. Y por nuestra parte, también agradecemos a la comunidad sus trabajos infatigables y su celo en infundir esta devoción, custodiando la queja tan agraciada de su Rosalía, como el mayor tesoro del monasterio. Con inmenso gozo nos imponemos a participar en esta policía. En esta caminar, de la Guardiolaicano, esclava del Señor, echa de carro no limpio, o vigen del Tenera Huelta, que siempre nos convirtas con su Padre. Fue entre los ojos, misericordiosos, y míranos, a ti clamamos, a ti suspiramos, Santa Madre de Dios. Fue entre los ojos, misericordiosos, y míranos, a ti clamamos, a ti clamamos, a ti clamamos, a ti clamamos, a ti clamamos. Fue entre los ojos, misericordiosos, y míranos, a ti clamamos, a ti clamamos, a ti clamamos. Amén. 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 Que haya más jóvenes que respondan con generosidad a la llamada del Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los que hoy nos dimos en esta televisión, para que aprendamos de María, ampliarnos humildemente de la Palabra de Dios y experimentemos en nuestra vida la fuerza de su nombre. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por todas las personas que se encomiendan a la intercesión a la Virgen de la Teja y piden la oración de las hermanas chalizas de esta comunidad. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Presentamos a Rosario de la Salud, la isla de la Tierra. Con él, ponemos las piezas de la unidad a los hermanos de Tierra Santa que están sufriendo los amores de la tierra. Presentamos un sobre, con un don artista y adivinio, amigos de la Virgen de la Tierra. Nos deprendemos de este dinero por amor a Nuestra Señora de la Tierra, para ayudar a que sea conocida y amada por mal personas, renovando nuestro compromiso de amarla y hacerla amada. Presentamos estas tinajas, elaboradas con el barro de la Tierra, y que Nuestra Señora ha querido elegir como lugar de su manifestación en el mundo. Precisamente, en un pueblo que ha trabajado 400 años en la elaboración de tinajas gigantes de barros. Presentamos el Padre de la Tierra, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de la Tierra. El niño de la Virgen de la Tierra porta en su mano izquierda las sagradas especias del Padre de la Tierra, signo de su presencia vida en la Tierra. El Padre de la Tierra Señor dice, Señor dice, Amén. 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 Dios mío, tú que conoces las necesidades de la iglesia y de toda la unidad, escucha ahora la suplica, confiada en estos hijos tuyos, mueve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, intercede ante tu hijo Jesús, y muévenos a hacer lo que nos diga, como el finiste en casa. Salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, amparo de los que te invocan, no podemos alejarnos de tu presencia sin antes recordarnos con gratitud los beneficios recibidos de tu mano. Tú vienes a nuestras casas cuando la enfermedad hace presa en alguno de nuestros miembros y al momento renace la tranquilidad y se despeja el horizonte de nuestras esperanzas. A ti aburrimos cuando la barquilla de nuestra fe amenaza naufragar en los escollos del mar proceroso de las pasiones. Eres malo esprendente que le señala el norte de la virtud y la brisa suave que te alienta para arribar al puerto de la gloria. Tú eres la compañera inseparable de esta comunidad que te guarda y te venera como su tesoro. Tú eres el paño de lágrimas que empunga la de todos los hijos de este pueblo que impone su confianza. Tú resuelves nuestras dudas, tú alivias nuestras penas. Y con el mismo afán con que fijamos nuestros ojos en el barro de esa teja que has elegido como trono de tus bondades para venerar, impresa, tu sagrada imagen, Recorremos uno por uno tus inmensos beneficios y nos fijamos en las fibras de nuestro corazón para agradecerlos dignamente. Y por tu mediación, reconocer al Cador de todo bien, Cristo Jesús, a quien se ha dado todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias. 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 María María, que Dios te dio, que recibido forma de tierra, la misma madre de Dios. Música Ella me guarda, va con sus manos y me conceda en el corazón. Ella me cubre cuando se lleva del río y luna de la prisión. Ella me cubre cuando se deja del río y luna de la prisión. Y en un momento de pobre strada, quiso María, rabas un flor. Sismos de alto en barro costito para que crezca con buen amor. Sienta la tierra, doce y limpia, los mismos dedos del Creador. Sienta mi alma, la dulce y limpia, de la tarde, en la cruz de avión. Ella me guarda, va con sus manos y me conserva en el corazón. Ella me cubre cuando se deja del río y luna de la prisión. Ella me cubre cuando se deja del río y luna de la prisión. Viva la Virgen de la Teja, viva la Virgen de la Teja, viva la Madre de Dios, viva la Madre de Dios. Viva la Virgen de la Teja, viva la Madre de Dios.